Aramalanderuí Oh, qué caballo, caramba, punteando La batería en mi alma, caramba, punteando La batería en mi alma, caramba, qué linda Sale la juega, caramba, y enlaza Sale la vida en mi alma, caramba, pan de ríos Oh, qué caballo, ay, mi alma, uno parten Primera, como lanzado Los otros segundos En aviana, ay, mi alma, uno parten Primera, como lanzado La caramba y mi alma, en aviana, oh, sí Ponen en alma cuando llegan chiquillos De la caramba y mi alma Y cada juega y mi alma, son carangolas